Cuenta la historia de un hombre profundamente religioso que decide ir a tener una vida contemplativa. La película tiene parte de realidad y tiene parte de ficción, a través del falso documental o la docuficción. Tiene que ver con lo que sucedió en Cuernavaca, en el monasterio de Santa María de la Resurrección, en los años 60, en donde el padre prior del convento benedictino impone psicoanálisis a los monjes. Y ese es el disparador para agarrar un personaje, uno de estos monjes, porque ese convento termina disolviéndose. Es un personaje que engloba la representación de todos los monjes que estuvieron en Santa María de la Resurrección.